Un, dos, tres Perfección anatómica, de mirada magnética Bien de trampas, ¿dónde vas a hablar de escapar? Sonótica Los analistas de todo y aún los sabiendo que no saben nada Si frente a sus caras se digna pasar, a todos les cae la bala Porque ella es una mujer, hipnótica, hipnótica Porque ella es una mujer, hipnótica Oye Marvin, pero que dura Linda, rica, fina Fue lo que dije la primera vez que te vi Quise brincarte encima Asesina, mami, yo quiero eso que tú tienes ahí Que en mí no pisa, que en el suelo cuando pisa Que se camina y este modelito tiene algo que me eriza Wow, que tú un babo, ojalá y fuera pa' mí yo le doy cumbia Mami, síguelo moviendo así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así No es locura ni superstición Ella loca que se enfrió Tiene las curvas perfectas para hacerle cosquillas a tu imaginación Porque ella es una mujer, hipnótica, hipnótica Porque ella es una mujer, hipnótica, hipnótica Porque ella es una mujer, hipnótica, hipnótica Porque ella es una mujer, hipnótica Pero que mami, qué pollo Baila bien rico Así le decimos Puerto Rico Vérala como camina Alborotar la esquina Esa lleva Tiene que ser la Argentina Me hago bola, me vuelvo un ocho La mexicanista es tremendo bizcocho En Venezuela se hago un bombón Y en Colombia un churro Cumbia con reggaeton, hipnótica Y en Colombia un churro Y en Colombia un churro Cumbia con reggaeton, hipnótica Baila bien rico Gracias.